Además del Estado, el sector privado también iniciará la entrega del sueldo número 13, por lo que en las calles estarán circulando alrededor de 60 mil millones de pesos. Con esto, los comerciantes esperan recuperar las ventas que no tuvieron el año pasado en vísperas de Navidad. Claro que sí, aumentar el personal y invertir más en más mercancía, porque el año pasado duvió un poco de miedo. Este año tenemos una expectativa muy buena. Al recordar que el pasado año tenían que cerrar a las 5 de la tarde por las restricciones de la pandemia, Nelfis Rodríguez aseguró que durante este mes se le ofrecerá un horario extendido a sus clientes. Yo abro a las 8 y media de la mañana, hasta la Quimbamba, hasta que haya gente, no importa el horario, a las 10, a las 11, a las 12. Muchas personas esperan el doble sueldo para pagar deudas acumuladas, sin embargo, a más de casas insisten que aunque lo deban, por tradición la gente realiza sus compras en estos días y con mayor cuidado por el posible incremento de la delincuencia durante estas fechas. Hay mucha delincuencia, pero para este tiempo ello aumenta más, porque saben que la gente tiene su dinerito y sale a la calle a comprar lo que necesita. En la calle siempre hay que cuidarse, pero la seguridad, la calle no es segura de ningún modo, con el tigeraje y las cosas, y la gente buscándose, o sea, la gente que no trabaja buscándose su peso. Por el temor de los consumidores de ser víctimas de atracos en las principales arterias comerciales, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes indicó que sostuvo un encuentro con las autoridades para aumentar la vigilancia en estas zonas y prevenir los actos delictivos en momentos en que empieza un alto flujo de ventas por la época navideña. Y en los principales centros comerciales y en las zonas residenciales esté la presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a través de CIUTRAN para que podamos realizar los negocios con tranquilidad y que nuestros clientes puedan salir sin miedo a las calles. Iván García hizo un llamado a los industriales a fin de que para estas fechas se reduzcan sus ganancias en favor de los consumidores.